Please welcome Dance to Inspire Crew Caminante, camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río, a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo pa' afuera Por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo, que más da, yo sigo a mi aire, a mi me da igual Soñando fuerte, y además, mi batalla es la única que hago Soy cabinante, camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río, a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Ellas me enseñaron a vivir A contracorriente, la, 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 la Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, la, 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 la Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol